Su verdad me da vida, su verdad, su silencio es mi familia Sus valores mi lucero, que lo sepa el mundo entero Que yo estoy, que yo estoy, que yo estoy Siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas Siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas Programa de Televisión Academia de Padres Siguiendo sus huellas Vivencias de Fe Voces Mi Voz para Cristo Domingo Familiar Programa de Televisión Y el ganador del Premio Custodia Programa de Televisión Siguiendo sus huellas ¡Viva! Falta gente todavía Señores, muchísimas gracias Gracias al Señor por encima de todas las cosas El programa en enero pasado cumplió 10 años Y fue un año de muchos cambios Comenzamos a renovar el programa porque la televisión es imagen Y hay muchos medios más en donde tenemos que entrar Pero también el año pasado perdimos a nuestro Monseñor Sedano Nuestro fundador, para quien pido un aplauso en esta noche Nosotros pasamos por momentos muy difíciles Con la pérdida de Monseñor y le damos las gracias a la Iglesia Porque la Iglesia apoya lo que es Siguiendo Sus Huellas Y todos los programas que estuvieron también en la categoría con nosotros Y a todos los artistas católicos Yo les exhorto y les exhortamos como equipo A que definitivamente el mensaje más importante en la humanidad Lo llevamos nosotros Y por eso hay que seguir buscando haciéndolo cada vez con más calidad Que el Señor les bendiga Jesucristo, ese es el mensaje más importante señores Si o no La única verdad que tiene que conocer todo el mundo Reciban todo nuestro cariño desde Siguiendo Sus Huellas en República Dominicana Nuestra felicitación porque hoy tenemos un domingo precioso Domingo de Letares Si nos está viendo por nuestra transmisión de Telesistema Canal 11 Cuarto domingo de cuaresma Domingo de Letares Domingo de la alegría Como una pausa ahí en lo que es la cuaresma Señores, pero Benito ¿Qué es lo que tú tienes ahí escondido? Esto es un regalo Él decidió comenzar el programa con algo escondido Un regalo de Papa Dios Un regalo de reconocimiento al amor que nos tiene nuestro pueblo Al reconocimiento de que llevar la palabra de Dios es único, es divino Porque la palabra como dice la hermana Glenda Muerde, amarra Y en verdad te lleva para toda la vida por una instrucción especial Siguiendo Sus Huellas agradece muchísimo en verdad a los premios custodia Por este reconocimiento Segundo año consecutivo en que nos dice Si, ustedes lo están haciendo más o menos bien Yo pensaba que ni siquiera íbamos a coger colita Como dicen en República Dominicana Primero agradece la nominación, ¿verdad que sí? Porque nos tomaron en cuenta Y luego pues compitiendo con hermanos Que hacen un trabajo excelente De alto nivel, de mucho nivel Y entonces pues obviamente los que votaron por nosotros No solamente televidentes Sino pues gente que vio Y mira, Siguiendo Sus Huellas está allí participando Votaron Que eso es una parte Es un porcentaje Y ya luego un jurado pues elige en base a varios criterios Dentro de los que están Lo que es el impacto que tiene la sociedad La trascendencia y el mensaje Y muchas otras cosas más Y de verdad que le damos las gracias a Dios Y a lo que es la Pastoral de Comunicaciones Y a la Pastoral de las Artes De la Arquidiócesis de Santo Domingo Por este premio Nosotros somos custodia Los que llevamos la palabra de Dios A través de distintos artes Somos simplemente una custodia En donde si Jesús no está allá adentro Somos como cántaro vacío Estamos hablando del impacto Del impacto que causa llevar la palabra de Dios Y hoy el programa se trata de eso Del impacto que va a causar en nosotros El reinsertar Aquellos ciudadanos Tanto nacionales como extranjeros Que han cometido un error Y que necesitan volver a la sociedad Que necesitan volver a formar parte de nuestro pueblo Siendo útiles Llevando una vida normal Lo que se puede llamar normal Porque señores no sabemos Lo que es perder la libertad Hasta que ese error Que no tiene marcha atrás Nos dice Venga para acá Usted va a estar recluido El espíritu se doblega La mente se tranca completamente Y no hay un ser humano Que pueda soportar Si no tiene una firmeza de corazón Si no tiene una buena estructura Que le ayude a sobrellevar esta situación Pero que sucede cuando yo Aquel que ha faltado Necesito volver Una institución preciosa En República Dominicana Cairos Que es un movimiento internacional Que ha llegado a República Ya va para una década Está con nosotros Enciendo sus huellas Manifestando la obra de Dios En las cárceles de República Dominicana ¿Cómo se puede usted fortalecer Recibiendo herramientas de bendición Para poder sobrellevar un tiempo Que es determinante en su vida? También tenemos a la gente De la defensa pública Quienes son los que están llamados A defender ese privado de libertad Ante los tribunales ¿Verdad? Porque la fiscalía pues obviamente Lleva sus pruebas y todo lo demás Y entonces viene esa persona Y hacer el papel de Jesús Hacer el abogado De esa persona que ha caído En una situación de delito ¿Verdad? Porque más allá del pecado Está la parte de delito Lo defienden Pero también Buscan como esa persona Comienza a hacer cosas Para cambiar Ese espíritu Y esas Todos esos hábitos malos Que tenía Para que cuando ya le den su libertad Pueda reinsertarse El tiempo de gracia del Señor Acérquese a su iglesia Haga un retiro de cuaresma Y sobre todo Viva el triduo pascual Desde el juego Usted se interna en la parroquia Hasta el sábado en la noche A vivir lo que es Esa pascua de resurrección Hermosísima Este es el tiempo de Dios Vaya a la iglesia Acérquese Y usted va a ver Que usted va a encontrar La verdadera libertad en Jesús Si don subella Quiere dar un mensaje Bien clarito Y tenemos una palabra preciosa Que nos habla a la mente Pero también al corazón Manténgase el amor fraterno No dejen de practicar La hospitalidad Pues saben que algunos Dieron alojamiento A ángeles sin saberlo Acuérdense de los presos Como si estuvieran con ellos En la cárcel Y de los que sufren Pues ustedes también Tienen cuerpo Palabra de Dios Ya lo vamos Señor Dignidad es lo que Mi persona humana Necesita Para poder empezar de nuevo El Señor les bendiga mucho Si yo no subella Tiene un programa especial Hoy Cuarto domingo de cuaresma Una cuaresma Que gozamos en el Señor Pero que esperamos Que usted esté fortalecido Día por día No se vaya Tengo mucho para usted Siguiendo sus huellas Siguiendo sus huellas Siguiendo sus huellas A todos los hombres Que escuchan esta canción No maltraten a las mujeres Son un regalo de Dios Ellas son nuestras compañeras Y le debemos respeto Mucho amor y comprensión Y acabamos de ver un ejemplo De que si se puede Ahí está Rigoberto Que ya está reinsertado En la sociedad Y que en el día de hoy Pues podemos ver que No solamente él Sino que hay muchos más ejemplos Como este Y aquí tenemos con nosotros Señores A Elizabeth Rodríguez Quien es parte de lo que es La comisión de cárceles De la Defensoría Pública Aquí en la República Dominicana Hola Elizabeth Saludos a los amables televidentes Para nosotros es un verdadero placer Compartir con ustedes Un tema que quizá muchas personas desconocen Y que hace falta que la sociedad Se sensibilice Con lo que es el tema Porque ya es hora De que la pena No la veamos como un castigo Sino más bien Como un medio De reinserción social Como lo establece Nuestra propia Constitución ya Que ha En el artículo 40 Ordinal 16 Establecido Que la finalidad de la pena Es la reinserción social De la persona condenada Por supuesto Entonces Precisamente por eso Quisimos hacer este programa Un televidente pues lo motivó Porque A partir de allí Hay muchas cosas que el público común Tiene en la cabeza De que una persona cayó presa Y va a salir peor de ahí Y todo eso Y por eso Existe lo que es la Comisión de Cárceles De la Defensoría Pública De la cual queremos saber un poquito La historia Y de que se trata Bien La defensa pública Como todos conocen Es una institución Que se encarga de brindar asistencia Bueno En el ámbito penal Hasta ahora Y vela Más que nada Por el respeto De los derechos fundamentales Promoviendo Un verdadero acceso A la justicia A partir del 2007 Mediante la resolución 4-2007 Se crea lo que es La Comisión de Cárceles Dentro de la defensa pública Que lo que busca Más bien es Servir de enlace Con las autoridades penitenciarias Para poder brindar Una verdadera asistencia A los privados De libertad Esto porque Nosotros Trabajamos más que nada Con personas sujetas A un proceso penal Y lamentablemente En nuestro país Básicamente Todo el que es sometido A un proceso Pues queda preso La realidad La realidad es que La prisión preventiva Lejos de ser La excepción Es la regla Entonces tenemos Muchas personas presas De hecho Un gran número De personas preventivas Que llama poderosamente La atención Y esta comisión También Aparte de servir De enlace Con esas autoridades Para resolver Todas las problemáticas Internas Que se dan En los centros Privativos de libertad Pues también Vela En gran medida Porque se cumpla Con los estándares Mínimos De detención O sea nosotros Como comisión Cinco miembros Estamos dispersos Por regiones Cada miembro Tiene a su cargo Una cantidad De centros Y de cárceles Y Buscamos Precisamente Resolver Las problemáticas Una vez nosotros Detectamos Situaciones Irregulares En los centros Y en las cárceles Pues nos reunimos Con las autoridades Para que se tomen Los correctivos Del lugar Por ejemplo Estás asignada A una región específica ¿En cuál sería? La región norte Exacto Entonces si una persona Privada de libertad Necesita un O sea En qué momento Entran ustedes Lo de la comisión De cárceles Bien Para los procesos Ante los tribunales Cada interno Pues tiene Una defensa Asignada Pero por ejemplo Que no tenga Un abogado privado Por ejemplo Se da una situación De excepción Con los privados De libertad Y la comisión De cárceles Porque como comisión De cárceles Nosotros hemos Dado asistencia A internos Que tienen abogados Privados O sea Un interno Fue objeto De De una golpiza Por parte De un De un agente Pues nosotros Verificamos Esa situación Y hemos Hecho incluso Informes Y hay agentes Que han sido Sancionados Un interno Denuncia Que se le fue Impuesta Una sanción Desproporcional Por ejemplo Y nosotros Verificamos Que fue lo que Cometió Ese interno Y si real y efectivamente Ameritaba Ese tipo De sanción Aunque tenga Su abogado Aunque tenga Abogado privado La comisión De cárceles Le ha brindado Esa asistencia Claro nosotros Nos cuidamos De muchas veces Contactar Al abogado privado Que tienen Y él dice No, no Magnífico Ustedes son los que Están para eso Porque ustedes Tienen la vía Para buscarle La solución Hablemos un poquito De la cantidad De centros Tú ahorita Fuera de cámara Me hablabas De diferentes nombres Que se le dan Por el tema Del cambio De la ley Pero que todavía Estamos en el proceso Y también que depende De la pena Que tenga la persona O sea Aplicame un poquito De cuántas cárceles Hay en el país Cuántas penitenciarias Ese tipo de cosas Bueno Debemos definir Que nosotros En República Dominicana Anterior a lo que era La ley 224 Y en 84 Teníamos un sistema Carcelario A partir de ahí Hablamos de un sistema Penitenciario Pero la realidad Actual No se corresponde En su totalidad A lo que Esa ley Dispone Por ejemplo Hay una clasificación Que va desde La edad El tipo de delito O sea A penas menores De dos años Pero la realidad Es que Actualmente Lo que tenemos Es centros De corrección Y rehabilitación Para menores Y cárceles Y centros De privación De libertad Para menores Y el nuevo sistema Entonces Cuando hablo De centros De corrección Entonces se divide En sistema tradicional Que es el sistema O el viejo modelo Y el nuevo modelo De gestión penitenciaria Que inició Básicamente Fíjate La ley Es del 84 Y el nuevo modelo De gestión Inició en el 2005 Cuando en San Felipe Puerto Plata Se hace un plan piloto Con el primer centro A nivel nacional Que fue en Puerto Plata Precisamente Como que eso De alguna manera Se va dejando rezagado O sea En la parte Entonces teníamos ¿Cuántas cárceles teníamos? Teníamos 37 cárceles A nivel nacional ¿Qué tenemos hoy? Tenemos 19 cárceles Y 22 centros Vamos avanzando Evidentemente Pero hay una realidad Que nosotros La vemos de forma negativa Porque hay lugares Por ejemplo En La Vega En La Vega Se crea el centro De corrección El Pinito Pero se deja la cárcel O sea No tiene objeto En Moca Por ejemplo Cuando se creó El centro De corrección Isleta Moca Nosotros Alzamos la voz Y nosotros Exigimos Que esa cárcel Desapareciera Porque cuál es la idea La idea es que todo El sistema Dominicano Penitenciario Sea un verdadero sistema Que obedezca A un sistema Progresivo De tratamiento Como le establece La ley 224 En ese mismo sentido Ustedes como comisión Tienen alguna incidencia En la reinserción De esos privados De libertad A la sociedad O sea Cómo ustedes Contribuyen a eso Y tú que vives Pues obviamente Y tus compañeros Dentro de lo que es Las cárceles Y eso pues Cómo ven que eso Se está trabajando Allá adentro Bueno Nosotros lo que En todos estos años Que tenemos En la comisión De cárceles Hemos trabajado Básicamente Con la implementación De un sistema De prueba Porque la ley Establece En ese sistema Progresivo Que decíamos Anteriormente Observación Tratamiento Y prueba ¿Qué resulta? Bueno En las cárceles No se dan Ninguno de los tres En las cárceles La persona llega Y ingresa No se toma Ningún tipo De medida No pasa por Un periodo De observación Algunas cárceles A nosotros Lo que sí Hemos abogado Porque se impartan Docencia En las cárceles También Porque detectamos Que había Un convenio Con el ministerio De educación Desde el 2007 Que no se estaba Ejecutando En las cárceles Entonces nosotros En la medida Que íbamos A las cárceles Y les preguntábamos A los internos ¿Ustedes están Recibiendo docencia? Nos decían que no Pues nosotros Impulsamos En la mayoría De las cárceles Que se diera docencia Por igual También Hay acuerdos Con Infotep Donde había cárceles Y de hecho Hay cárceles Como la cárcel De Samaná Que esos internos Tú tienes un interno Ahí condenado A 20 años Y no recibe Absolutamente Nada Ninguna formación Académica Ni técnica Entonces la pregunta Sería ¿Podemos hablar De una verdadera Reinserción social Con una persona Que no reciba Un verdadero tratamiento? Entonces lo que Estamos tratando De que En lo que Todas las cárceles Se ajustan Al nuevo modelo Pues ver Cómo Se va Trabajando Con esos internos Que quedan En esas cárceles Y de hecho La procuraduría Recientemente Informó Que hay un plan Precisamente Para que A nivel nacional Erradicar Las cárceles Exacto Y hay un asunto De presupuesto Básicamente Que es lo que Mantiene Estancado Este proceso A mí me gustaría Ser positivo Porque obviamente El que tiene Un hijo Un familiar Privado de libertad Pues lo que quiere Que la persona De allá adentro Pues aproveche su tiempo Yo quiero que tú Me hables de buenos ejemplos O sea Dentro de tu misma región En otras regiones En sitios donde Sí se está haciendo Y qué se está haciendo Y cómo se hace O sea Cuando tú tienes Un interno Que Te sale de ahí Con 40 cursos técnicos Wow Que hay casos Hay casos En los centros Ahora mismo Ahora mismo Nos trabajamos A cualquier centro Del país Y vamos a encontrar Un grupo de internos Recibiendo docencia Un grupo de internos En un taller De mecánica De hecho Hay un taller De desavelladura Y pintura Que funciona Por ejemplo En Moca Donde los internos Le trabajan A los fiscales A los jueces A los defensores Públicos A personas Del ayuntamiento Municipal Y es importante Que se sepa Que la ley Contempla También lo que es El trabajo Esto En apoyo A lo que establece Nuestra propia Constitución Que inserta Lo que es El trabajo Dentro de los derechos Sociales y económicos Está el trabajo Entonces Una persona Privada de libertad No significa Que pierda derechos Entonces es un derecho Que se mantiene Entonces La ley Establece lo que es El trabajo Obligatorio Entonces Un punto Interesante Es que hay Internos Que trabajan Ahí Hacen una labor Por ejemplo Dirigen Tapicería Y hacen muebles Entonces La ley Habla de una Distribución Económica Te dice Que un 10% De las ganancias Es para su uso Personal Un 10% Para los gastos Del centro Un 50% Para la manutención De su familia O sea Tenemos un interno Que desde La prisión Está ocurriendo eso Porque como Hablas de la ley Lo vi como en los libros Y no en la práctica Pero parece que sí Está ocurriendo Y de hecho Conocí un caso En Moca Que yo le decía Oye Pero tú tienes más dinero Que yo Ahorrado Me falta un 30 El 30% A quien le va Ese 30 que falta El 30% Para un fondo A sus egresos Entonces Hay un interno Un fondo Un fondo Para cuando él salga Como un ahorro Ah perfecto Entonces tengo un caso De un interno Que trabaja Tapicería Que tiene casi 300 mil pesos Ahorrados Ahorrados Y yo le decía Tú tienes más que yo Realmente Entonces Ese es el ejemplo O sea que se puede ¿En cuál penitenciaria Es eso? En la Isleta Moca Tiene casi 300 mil pesos Wow Hay muchos que salen de ahí Me dicen Yo tengo 25 mil pesos Voy a poner un negocito Ahora O sea El que trabaja Hay muchos interno Que trabajan peluquería Que eso le genera beneficio Todo el que trabaja Claro Hay que distinguir Hay labores de destino Y labores de producción Las labores de destino Son las que no le generan Ninguna remuneración económica Pero le sirve Para su libertad condicional Porque el juez Dice ¿Cuál es tu labor De destino? Entonces dice No, yo soy ayudante En la cocina Yo soy el que pasa La cuchara Por ejemplo Ese no recibe nada Pero el que está trabajando En un taller Y de hecho El que quiera comprar Muebles Ahí se hace de todo Ahí se hace cama Hay personas Hay personas Que van Y compran Y de hecho Hay ferias Que se hacen Anual Donde cada centro Los internos Exponen Todo lo que ellos hacen Y la persona va Y lo compra ¿Alguna incidencia Que ustedes tengan Cuando la persona Ya va hacia afuera En ayudar a esa persona A conseguir trabajo Específicamente En algún sitio? Ahí hay un problema O sea Yo creo que la parte Que todavía no se está cumpliendo En los centros Es precisamente El seguimiento Postpenitenciario Que también establece La ley Por ejemplo Nosotros en Moca Tratamos de implementar Con una oficina Apoyada por Por el Ayuntamiento Municipal Para hacer acuerdos Con empresas Y garantizarle El trabajo A esos internos O sea Que eso pudiera ser Algo que se le agrega A lo que ustedes hacen O sea Como Como defensa pública De hecho Nosotros Indistintamente En las regiones Que podemos trabajar Hemos estado Promoviendo Precisamente Que se hagan Esos acuerdos Y dentro de los proyectos Que nosotros tenemos Como defensa pública Y como comisión De cárcel Está precisamente Trabajar de la mano Con las autoridades Penitenciarias Para que Exista Un verdadero Seguimiento Al post Porque en la medida En que esa persona Encuentra oportunidades En esa medida Pues hay menos Reincidencia Evidentemente Pues muchísimas gracias Elizabeth De verdad que Mucho conocimiento Mucha información El público Que no trabaja En nada que tenga Tenga que ver Con derechos Ni con leyes En la República Dominicana Pues obviamente Nos falta mucha Información Y es bueno Tener gente Como tú Que se ve Que hay una parte Vocacional Bastante fuerte Tanto en ti Como en tus compañeros Porque es Ayudar al prójimo Cuando estuve preso Me fuiste a visitar Tú lo haces todos los días De verdad Felicidades Y muchísimas gracias Por tu trabajo Y el de la defensa pública Que sabemos que está haciendo Un trabajo excepcional A usted continúe Consiguiendo sus huellas Este es un pueblo bueno Un pueblo que quiere echar para adelante Un pueblo que Dentro de su sistema Dentro de nuestra sociedad Muchos Han caído Han caído Por un motivo u otro Pero esos que han caído Que han estado privados De su libertad Han querido Reinsertarse En la sociedad Una sociedad Que anhela Abrirle los brazos Y decirle Ven Ven de nuevo La iglesia Le dice Estas son las herramientas Que te podemos dar Y dentro de la iglesia Y nuestras iglesias Porque tenemos hoy Un movimiento precioso Un movimiento ecuménico En la República Dominicana Un movimiento que ha dicho Señor Utilízame Y ese movimiento Se llama Kairos Un movimiento precioso Que tenemos a nuestro director Nuestro querido hermano Carlos Mato ¿Cómo te estás hermano querido? Bien, bien Gracias Mucho gusto Mucho gusto Por estar aquí Por la invitación Y qué bueno Estar entre familia Un agrado De verdad que sí Hablar sobre esta experiencia Yo recordé hace un momentito A Monseñor Pablo Cedano Porque a él Encantaba Algo que vamos a desarrollar Con tanta gente bonita Que es el ecumenismo Cómo podemos todos ponernos de acuerdo Para un servicio Doña Felicita Felicita Bienvenida Siguiendo sus huellas Gracias Para mí Es un placer Inmerecido Del Señor Haberme elegido Para estar aquí Y espero ser El oído del corazón De muchas de las personas Que están Con nosotros En este momento Precioso Y de nuestra iglesia Episcopal Dominicana Nos acompaña El diácono Don Ercilio Bienvenido sea Un placer estar aquí Con ustedes Y que el pueblo pueda ver Lo que Kairos Está haciendo en las prisiones Llenando de amor Todos los ambientes Para que la gente Pueda convivir mejor Su vida En esa En esa estadía De pasatiempo Que duran en la calle Y ese buen mozo Que usted tiene ahí A su izquierda ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien Y precisamente Darnos cuenta Que no todo está perdido Que hay un equipo Que está inspirado Por el Espíritu Santo Para seguir ayudando Y seguir amando Aquellos privados De libertad Amén Isabel es presidente Del consejo De asesores De Najayo Así es Bienvenido familia De verdad Muy contentos Y queremos saber Un poquito De la historia De lo que es Kairos ¿Kairos o Kairos? ¿Cómo se llama? Kairos Kairos Ministerio Dominicano De Prisiones Kairos Magnífico Siempre especificamos Ministerio Dominicano De Prisiones Porque Kairos Porque Kairos De fin de semana De fin de semana Cosas nuevas Adopta el nombre Cuando llega Su primeros pasos Que lo da en la parroquia Del buen pastor Del mano De nuestro queridísimo Monseñor Pablo Sedano Y invitan A que alguno De los hermanos Pertenecientes a la parroquia Pudiera adherirse Se le habló Con el ministerio Penitenciario Que ya existe Pero se entendía Que había un ministerio Penitenciario Pero esta tenía Una característica Diferente Doña Felicita Cuéntame un poquito De cómo se forma El equipo Para trabajar En esos retiros Cuántas personas Hay en República Dominicana Que hay que hacer Para pertenecer Digamos Bueno Ser elegido Por Dios Primero Tener una persona Que se acerque Que haya vivido La experiencia Porque realmente Cuando tú eres tocado Por esos tres días Y medio Que pasamos fuera En ese recinto Donde La persona Debe de tener Una característica especial Es llevar Lo que siente Porque nadie Puede dar Lo que no tiene Entonces De alguna manera Nosotros hemos sido Afectados Por eso Esos internos Que están ahí Adentro Pero tú superar A base del amor De Dios Y el perdón Que tú puedes Y puedes darle La mano A cada una De las mujeres Y hombres Que existen En la Prisión Eso es un don De vida Es una selección Pero usted Acaba de decir Algo Como que me llegó Allá adentro Y que lleva Una profundidad Que da como Tres programas Usted dice Que en muchas ocasiones Las personas que sirven Han tenido Han sido afectadas De alguna manera Por un preso Por un interno Por un interno Que Que se yo Es su caso Si No 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 es mi caso Pero tengo una persona Muy cercana Donde pasó Por un proceso De Que su sobrina Embarazada Fue un caso Muy Muy trágico Allá en Bonao Embarazada Antes de dar a Lu Que fue apuñalada Ella y el bebé Y ella Tenía un rencor Tan grande En su corazón Y cuando la invitamos A Cairo Oye Ella es una De las servidoras Más fieles Y ella Aprendió a perdonar Aprendió Porque de eso Se trata Uno va A las prisiones A llevar Pero uno sale Oye Enriquecido De tantas cosas Ya con Ustedes como iglesia Episcopal Como podemos Nosotros trabajar Para decirle a la gente Que nos vende de la cárcel Si no se ve Se ve de la cárcel Yo la he visto Si Uno de los principales objetivos De Cairo No es Convertir a la persona A un evangelio O a una religión Sino Tratar de que ellos Cambien su forma de vivir Y su modo de pensar De manera que Ese problema De la reinsección De nuevo Depende de como la persona Piense Y como Como ella pueda Adherirse a la sociedad Sin tener que delinquir más De manera que Cairo le da una Una serie de herramientas Para que ellos puedan utilizarla Y no pensar más En En delinquir Si Una forma modesta De ganarse la vida Una forma modesta De De pensar De hacer su familia De convivir con su familia Amoroso Estableciendo el amor de Dios Y el perdón Que lo dice Mucho más amoroso Mucho más amoroso De una persona De una mujer De un hombre agresivo Le convierte en un hombre amoroso Un hombre que refleja Correctamente Nosotros hemos visto Muchos testimonios De personas que Que aún dentro de la cárcel Han cambiado su forma Eran Personas demasiado Violentas Y a través de Cairo Han podido Convivir Sin tener que Delinquir dentro De la misma cárcel Que eso es una Una historia que tenemos Que delinquen ahí mismo Y se convierten En delincuentes eternos Porque probablemente Perdón La prisión O la cárcel Tiene esos programas Habilitados Pero como la persona No ha tenido un cambio De mente y de corazón Que solamente lo da Dios No lo aprovecha Exactamente Ya ellos dicen Si se puede Y vamos En vez de convertirse En esos líderes negativos Pasar a ser líderes positivos Vamos con Israel Yo le tengo una preguntita Isabel Isabel Es fácil cambiar de mente En la cárcel Tu sabes Porque cuantos Tenemos ahora mismo Entre esos temporales Que todavía no le dan Una condena definitiva Y los definitivos Cuantos más o menos Tenemos en República Dominicana Actualmente Si más de 26 mil En total Entre preventivos Y condenados Y es interesante La pregunta que tu haces Porque es el tema Inboga ahora mismo Sobre reinserción Que está pasando Y Kairos Que es bueno aclarar No es un programa Que completa la reinserción La reinserción Tiene que ver mucho Con la formación Que ha recibido El individuo Como familia Con que viene La base Con que base viene Y Kairos es Yo lo comparo Como cuando tu estás Corriendo en un maratón Y en ese maratón Hay personas Que están paradas En varias esquinas Pasándote agua Kairos es parte De los que te pasan agua Y te apoyan Para que tu continúes Con esa condena Que puede ser de 5 De 15 Hasta de 30 años Porque el programa Especifica Que para prisiones De mediana Y alta seguridad O sea que nosotros Que nosotros elegimos Esos internos Los elige Dios Pero nosotros como instrumentos Internos que estén condenados Precisamente Que estén condenados Y que estén dispuestos A empezar A empezar un proceso Formativo Eso conmigo En ese retiro Después de ese retiro Fue algo maravilloso Ha sido algo maravilloso Dios permitió Que 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 el Espíritu de Dios Me tocara Por medio Al ministerio de Kairos Luego Que terminó El retiro Pasé a la segunda parte Como servidor Los internos Después que terminan Que hacen el fin de semana Kairos El retiro siguiente Nos toca como servidor Para servirle a los demás Y la experiencia Tengo para decirle Que la experiencia Que yo viví Como servidor Fue Más grande Que cuando yo recibí Porque Como le dije al principio Yo anhelaba Trabajar en un grupo Ecuménico Sirviendo Y verme sirviendo A un grupo De internos Que necesitaban Como una vez Yo necesité Servirle Con todo el amor Del mundo Eso Eso llenó mi vida ¿En qué consiste El fin de semana Y cómo se prepara todo? O sea Sí El fin de semana Dura Tres días Y medio Dentro de la prisión Llegamos En hora de la mañana Temprano Ya a las seis de la tarde Cinco y media de la tarde Ya salimos Del área De compartir con ellos Todo un día El equipo Tarda aproximadamente Dos meses En preparación Como un voluntariado Viene Y cada semana Nosotros vamos dando Un programa de entrenamiento Que aquí lo tenemos Este programa En dos meses Nosotros desarrollamos Ese programa Para capacitarnos Nosotros Y poder Para poder dar Y poder servir En la prisión Ahí aprendemos Que no importa Si usted es católico Evangélico Pentecostal Lo que sea Que voluntariamente Usted pertenece A una comunidad cristiana Exacto Que no importa La denominación Y usted quiere servir En un ministerio penitenciario Kairos Es una posibilidad Cada fin de semana Tiene un líder Que es el que va A conducir el equipo Siempre tiene que venir Un líder diferente Y de diferentes Denominaciones también Nunca se vuelve A repetirse el líder Fue el momento Porque Kairos Significa tiempo Especial de Dios Entonces ese es el tiempo Que el señor Te eligió Para conducir Ese rebaño Y se le da Cada siempre Uno la oportunidad A otros hermanos Y hay una parte Muy importante Es que cuando se acerca Un fin de semana Ese equipo Asesor Que nosotros Dejamos formado En el recinto Se animan Porque ellas Forman parte De nosotros Wow Y promueven Entre sus compañeros Exactamente Nos dan la querella Nos dan seguimiento Ella misma Se vuelven cómplices Y con pinche de uno Porque eso es la base También del seguimiento Mensual Que uno le da Exacto Luego del retiro Viene un seguimiento Una actividad Una vez por mes El tercer mes De cada El tercer sábado De cada mes Nosotros hacemos La visita A los recintos Donde ya han pasado El fin de semana ¿Cómo podemos decirle Asua El sur El norte Allá en Puerto Plata En La Vega En San Pedro De Macorís Si Eso es parte Del reto Que tenemos Nosotros Ya tenemos En Baní Cuatro Cuatro Cairos Hemos hecho en Baní Ahí hicimos Total Porque es pequeña Y pudimos abarcar Solamente Seguimiento Que le estamos dando Y Najayo Tenemos pensado Ya a Rafael A Salcedo Pero es lento Porque te digo Que la servidora ¿En cuántas han entrado? En seis En seis Algo muy importante Es que nosotros No entramos A una prisión Hasta que no tengamos Un equipo preparado Vámonos con Isabel Isabel tiene Una experiencia Que vamos a tener Que contar Mucho más despacio Pero simplemente Sabemos que tú En una ocasión De tu vida Estuviste recluido Queremos saber Cómo tú Caes en Cairos Porque buscas Servir al Señor A través del ministerio Es muy interesante Porque Cuando Cairos Llega A República Dominicana Que llega A través De la parroquia Buen Pastor Yo acababa De finalizar El retiro De Maús En Buen Pastor Y me invitaron A Cairos Y yo dije Bueno Yo a la cárcel No voy Yo puedo ayudar En lo que pueda Logística Pero yo a la cárcel No voy Seis meses después Inicia una experiencia Transformadora Para mí Que hoy yo le puedo llamar Reality shows Poniéndole como Parafraseando Pero A nivel de fe Una experiencia Que me hace a mí Poder ayudar A otros que están viviendo Esa misma experiencia Poder dar esperanza A veces Claro A veces es difícil Pero yo digo que Todas las cárceles Huelen igual Porque Estamos hablando De abandono De tristeza De sentirte inseguro De sentirte Que Que nadie quiere apoyarte Entonces Entra Cairos Con la experiencia De apoyo Sobre todo En la parte Emocional En la parte Psicológica Porque muchas veces Los internos Que esperan Alguien que te diga Yo tengo Tu ticket de libertad Porque esa es la palabra Más interesante Para un interno Pero Cairos No te da un ticket De libertad Cairos te da herramientas Para que tú Dentro de la prisión Encuentres libertad Que es la libertad espiritual Y nosotros Por eso Hemos dado el voto A la fe O sea La herramienta El sistema penitenciario Tiene muchísimas herramientas Preciosas De trabajo De estudio Nosotros venimos a sumar Con la parte espiritual Para aquellos que tienen Que hacer un proceso Quizás largo Decirle no Tu familia te abandonó Tú tienes una familia En la fe Que no nos importa Porque tú estás preso Ni le pregunto Te abrazamos Y te amamos Y el lema de nosotros Es escuchar Escuchar Amar Amar Nosotros no vamos allá Con fórmula De que bueno Para tú vivir en la cárcel Tiene que O sea No venimos con eso A veces tú te encuentras Con un interno Que tú le das un abrazo Y te dice Mi vida Primera vez que alguien Me da un abrazo Wow Y ya eso Ya para nosotros Cairo se cumplió Cuando escuchamos Ese regalo De que un interno Nos diga Nunca me habían abrazado Y esto llegó a mi vida hoy Don Ercilio Hay esperanza O sea De chicos que Entran Caen de nuevo O sea Hay esperanza Si se puede Siempre hay esperanza Para vivir Y una de las cosas Más bonitas Que yo encuentro En Cairo Es que la gente se aferra Siempre a la fe Yo como ministro ordenado Participo en la Consejería espiritual De casi todos Los sacerdotes Que van allí Pues participamos en eso Y ellos lo que reclaman Es apoyo Reclaman ayuda Psicológica Reclaman amor Reclaman perdón O sea Que no andan buscando No se acercan a ti Para pedirte 10 pesos Nada que Jesucristo No pueda dar Nada que Jesucristo No pueda dar Y que nosotros Podemos llevarlo En el nombre de Dios Amén Carlos Dile a nuestra gente Cómo puede integrarse Cairos Cómo puede Mira Un teléfono A las redes sociales Hasta ahora Hemos hablado De Cairos Adentro Pero Cairos No se queda En Cairos Adentro Cairos tiene Otros programas Donde existe Cairos Afuera Que es un retiro Para las personas Para las Los familiares Que están padeciendo Por el trauma De tener un encarcelado También tenemos El programa De Cairos Antolcha Que es el programa Para los jóvenes Las cárceles De menores O sea Cada cárcel Porque es un Ministerio Especializado Por años En base A los privados De libertad Y bien estructurado Y bien estructurado Nosotros como Ministerio Podemos Dar un teléfono Claro está En el 849 650 1993 Es el teléfono 849 650 1993 Estupendo Hablamos durante Toda la entrevista Durante todo Este momentito Maravilloso De que Algo fundamental Nos puede ayudar Para evitar Tener Una población Tan enorme La familia Trabajemos La familia Trabajemos Lo que es importante El individuo Necesita fortalecerse Tener estructura Tener ese don Que viene de arriba La única forma De tenerlo Es desde la base Desde pequeños Usted y yo Como padres Tenemos la obligación De lograr eso Para que cuando lleguen A la edad De ser adultos Puedan tomar Las mejores decisiones Definir Que es bueno Y que es malo Gracias Cairo Por estar con nosotros Si nos lo bendiga mucho Pero mucho Se necesita bastante Siga conseguiendo su huella Este programa especial Va para toda Nuestra República Dominicana Y para aquellos Que nos ven en el extranjero También Señor le bendiga Siguiendo sus huellas Alaben al Señor Porque Él es bueno Y su gran amor Perdura para siempre Alaben al Señor Porque Él es bueno Y su gran amor Perdura para siempre Esas son las palabras De una televidente Exaltando al Señor Y dando gracias Porque nos escribió Y la enferma Yvette Quien estaba Ella se llama Yvette Reynoso Yvette Germán Reynoso Estuvo por mucho tiempo En cuidados intensivos De finales de febrero Y gracias a Dios Y a todas las oraciones Que hemos hecho El pueblo de Dios Pues ella hoy Está en su hogar Y está en recuperación Gracias a Lidia Por escribirnos Siempre le pedimos Que nos escriban Al 809-620-4443 Que es nuestro WhatsApp Con sus peticiones de oración Y así mismo También con acciones de gracias Al Señor De verdad que le encanta Que le agradezcamos en público Que lo alabemos Y que le digamos Señor Gracias por tu obra En este momento Estamos en el segmento de oración Yo le pido a usted Que llame a los miembros De su familia Para que oremos unidos En especial Si usted tiene Una persona Que está privada de libertad Si tiene un hijo Un sobrino Un vecino Un amigo Que en este momento Pues está pasando Por un momento difícil Que está recientemente Ha caído En una cárcel En una prisión Y usted dice Señor ¿Por qué? Quizás es inocente Y en lo que prueba su libertad O quizás Nadie sabe Pues lo que le vaya a pasar Vamos a orar por esa persona Y vamos a pedirle Que pueda ser tocado Por el Señor Allí adentro Y que pueda ser transformado Para que pueda reinsertarse En la sociedad Y pueda pues ser Una persona de bien Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a hablar de esta manera El Señor es mi pastor Nada me puede faltar El Señor es mi pastor Nada me puede faltar Por prados de hierba fresca Me apacienta Y hacia las aguas tranquilas Y hacia las aguas tranquilas Me conduce Y mi alma Conforto La la y la la El Señor es mi pastor Nada me puede faltar Nada me puede faltar Bendito y alabado Bendito y alabado eres Señor Rey del universo Glorificado sea tu nombre Siempre Señor Porque en ti confiamos En ti tenemos Nuestras esperanzas Señor Hoy Señor Hoy Señor estamos aquí reunidos Orando por tu presencia En todo el pueblo dominicano En todo el mundo entero Señor Especialmente por los que están encarcelados Por los que están privados de libertad Señor No permita Padre Santo Que siga creciendo La delincuencia Que sigan creciendo los delitos Señor Que nos llevan a esas prisiones Permite Padre Santo Que nos llenemos de tu espíritu Para que sea tu Señor Quien nos fortalezca En cada momento Padre Santo Bendito y alabado eres Señor Gloria y alabanzas a ti Padre amado Te presentamos Señor Todas nuestras aficiones físicas Nuestras enfermedades De cuerpo y de alma Te presentamos a todos los privados de libertad Universalmente Principalmente de nuestro país Para que tu mandes servidores Elija personas Señor Que formemos ese ejército Para llevar tu palabra Tu perdón y tu amor A esos recintos Te presentamos los feminicidios Señor Las violaciones Te presentamos Toda esa violencia Que nos rodea Padre amado Para que tú En tu infinita misericordia Emane paz Amor Abundancia Perdón Tolerancia Pero más aún Padre Te presentamos La sequía Que nos invade En este momento Padre amado Hemos acabado Hemos acabado Con la naturaleza Pero estamos pendientes Y retomando el camino Para reponer Ese daño Que le hemos infringido Apiádate de nosotros En este momento Manda lluvia Sobre este país Señor Manda lluvia De bendiciones En nuestros corazones En nuestras almas Que fluya el perdón Y el amor Que sea tú Por siempre A través de cada uno De nosotros Cambiando ese amor Cambiando en amor Cambiando en perdón Cambiando en misericordia Ayúdanos Padres A tener esa misericordia Y reflejar tu rostro En nuestras caras Bendito y alabado Sea por siempre Tu nombre Señor Gloria y alabanzas A ti Padre amado Gracias Señor Por todo lo que tú Has hecho en esta mañana Gracias por este programa Gracias por todos Los ministerios Gracias por las personas Que dicen que sí A cada proyecto Que tú pones En sus manos Señor Dando la fuerza La valentía Y la fortaleza Para seguir adelante Bendice a nuestros hermanos Del ministerio Que pasan por tribulaciones Los que están de viaje Los que están enfermos Señor Para que aumente el flujo En este ejército Amén Gloria y alabanzas Aunque ande por valles Tenebroso Ningún mal temeré Porque conmigo va Y mi alma Conforto La la y la la Y mi alma Conforto La la y la la Un camino interior El amor que es Jesús Que es Jesús Y solo hay salvación Siguiendo sus huellas Siguiendo sus huellas Su verdad me da vida Su verdad Su silencio es mi familia Sus valores mi lucero Que lo sepa el mundo entero Que yo estoy Que yo estoy Que yo estoy Siguiendo sus huellas Siguiendo sus huellas Siguiendo sus huellas Siguiendo sus huellas